Sí, Fabiana, vengo haciéndole la fila a mi hija, para María. María Becerra. Para María, sí, así que bueno, aquí estamos, a pasar la noche. ¿Cómo surge la decisión de venir? ¿Se le dijo su hija o por iniciativa propia? No, 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 ella, ella, es que quería venir y bueno, ella ha venido a las 2 de la tarde. Y bueno, yo la he reemplazado ahora para pasar la noche, porque tampoco no va a estar todo, son muchas horas. O sea que desde las 2 de la tarde están acá ya acampando. Ajá, exactamente, sí. Bueno, son dos entradas por persona, las preferenciales, ¿cómo van a ser con eso? No, yo dos voy a comprar también. Ah, ¿va a comprar dos usted y dos su hija o dos para...? No, 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 dos, ella va con una amiga. Bien, así que usted ni siquiera es para usted, el esfuerzo por su hija. No, no, yo no. Bueno, ¿cómo se llama su hija? Alejandra. ¿Y cuántos años tiene? Dieciocho. Bueno, para que sepa el amor que le tiene la madre, ¿no? Exacto, sí, lo que hacemos por los hijos. Y nosotros a las ocho, por ahí, pero ellas estaban desde antes. Ah, bueno, ¿a qué hora habían llegado ellas? A las cinco. Ah, en la tarde. Bueno, ¿y cómo surge? ¿Dónde son ustedes la iniciativa de venir a acampar? Yo soy de Rawson y ellas de Positos. Bien, ¿todas amigas de la escuela? ¿De dónde? Familia. ¿De dónde son familiar estos? Bueno, ¿por quién vienen? ¿Qué artistas? Por María Becerra. Ah, bien, va a la cabeza María Becerra. Es cuando se enteraron cómo fue, también la alegría, me imagino. Sí, re felices. Bueno, ¿y se pueden sacar dos entradas por persona? ¿Va a sacar dos cada uno o cómo lo van a hacer a eso? Sí, yo dos y ella una para acá. Cada uno también. O sea, ¿tienen algún familiar, algún amigo que quieren mucho, que le van a hacer a ustedes? Bueno, ¿qué han traído? ¿Han traído las cartas, vemos? Sí, las cartas y el mate y bueno, después vamos a comprar algo. ¿Van a comer algo? ¿Por ahora algunas galletitas se ven? Sí. Bien, bueno. Estamos acá de las ocho más o menos, así que. De las ocho de la tarde llegaron. ¿Desde dónde han venido? Desde Chimbas. Ah, desde Chimbas. ¿Y qué le dijeron en la casa? No sé cuántos años tienen ustedes cuando dicen, me voy a la puerta del teatro. Mi mamá dijo, bueno, llévate comida. Y abrigo por si llueve. ¿Sabe la mamá entonces? Sí, sí. Bien, bueno, María Becerra y Bizarra son los que van aquí. Sí, a ellos dos. ¿Van a sacar dos entradas cada una? Yo la voy a sacar para mí nada más. Ah, bien, bien. Bueno, ahí atento a alguno que la conozca, si está viendo la tele. Así que sí. Y obviamente después la devolución del favor. Obvio, obvio. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias. Otro de los grupitos también que ha llegado, también acá, como siempre, los jóvenes con el teléfono y las madres proponiendo alguna conversación. Vamos a hablar con la mamá. Bueno, haciéndole el aguante a los hijos, ¿usted también? Haciendo el aguante a las nenas y, bueno, yo también. ¿Va a sacar su entradita preferencial? Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que más se escucha en la casa? María Becerra, Lali. Sí, las dos. Las dos. Van a sacar para las dos, tienen pensado. Sí, sí. Y Bizarrap también ahora no canta él, pero tiene unos temas como el de Shakira, que lo cantan todos. Sí, también. Vamos a sacar. Bueno, ¿desde dónde han venido? Desde Rawson. ¿Desde Rawson? ¿A qué hora más o menos? Y como a las 7. Y bueno, hay que estar pelado porque está buena ir a ver a María Becerra. Es una fiesta de lujo. Sí, la verdad sí, va a estar increíble. Sueno, a ver, hasta ahora la mayoría María Becerra, ¿vos también vas con él? Voy por María Becerra, más que nada. Es la mejor artista, según, de las que vos considerás, de las que vienen. Sí, para mí sí. Bien, bueno, ya seguramente van a cantar todos estos temas. ¿De dónde han venido ustedes? De Pósito. De Pósito. De distintos puntos de San Juan se va a sacar. Van a sacar una, dos, se puede hasta dos entradas. Dos entradas yo y, bueno, una para cada una. De Rivadavia, acá no más. De Rivadavia, bien. Y, ¿te viniste sola o está previsto que venga alguna persona a acompañarte? Sí, sola ahora y dentro de dos horitas más llegan dos amigos más. Bien, vos te has venido equipada también con el mate. Tereré, unas galletitas, una colcha, el paraguas, por las dudas, si se larga, yo ve. Bien, vos no la vas a pasar mal, seguro. No, no. Va a ser larga la espera, pero no va a pasar. Sí, va a ser larga, pero al final va a estar bueno. Bueno, también, el tema de las entradas, ¿vas a sacar dos porque se puede hasta dos o con una ya le vas a hacer la aguantada? Voy a sacar dos entradas nada más. ¿A quién le vas a hacer la aguantada? A mi hermana que está de viaje. Ah, bueno, tiene excusa, pero algo tiene que traer de ese viaje. Sí, algún recuerdo va a traer. Sí, algún recuerdo va a traer.